...donde los pajaritos siempre pasan, hacen muchísimo calor... ...Santegua por derecha en esa volante, Hernández en el medio campo... ...en el centro Karen Cano, la defensa central por izquierda María Sánchez... ...intentando sumar de visita, silbatazo inicial y así... ...esa victoria dentro de casa... ...y responde Prisca Chilufia por el costado de la derecha con ese primer remate... ...de forma posible las dejo chicas... ...cuidado con este pelotazo Chilufia... ...inicia Karen Cano, ahora por la lateral de la derecha vamos a ver la salida... ...presiona el equipo de Bravas... ...no dejaron pasar a María Sánchez... ...que inicia también Farilín Caicedo... ...aunque bueno pues todavía no sale esa jugada... ...sí con algunas posibilidades, sobre todo con la de Zambia que ha tenido ya algunos... ...de nuevo Farilín adelante, la puesta de Trudy Carter... ...aquí la toma Trudy Trudy, la de Jamaica... ...le cometen falta, falta... ...claro que sí... ...amarilla... ...le pide la amarilla en la banca... ...sin embargo el pase era bueno pero no la puede controlar... ...cuidado Julita... ...cuidado Julita... ...gol... ...y se le encuentra después de una mala salida del equipo potosino... ...ya al minuto 19 lo están ganando las fronterizas... ...1 por 0 a San Luis... ...así es... ...ahí Oscar Fernández... ...novillo... ...36 años de edad... ...segundo poste y llega por izquierda... ...Farilín Caicedo... ...de nuevo el centro... ...pero la entrega... ...la entrega la arquera... ...Alexa Gurrola... ...que se queda... ...miene... ...va a encarar... ...la finta... ...el gesto técnico... ...se va a meter al área... ...chica de zurda... ...le pega... ...de esta forma... ...atrás bien... ...y Colbo... ...enfield... ...Jeper... ...sigue Karen Cano... ...como puede... ...no la deja... ...ahora... ...frisca... ...chilupia... ...segundo poste... ...el centro... ...cabezazo... ...gol... ...de Bravas de Juárez... ...bueno... ...jugada por derecha... ...parecía fácil... ...el control... ...ahí está el 2 por 0... ...ya... ...Juárez sobre San Luis... ...sí, lo había estado intentando... ...lo había estado buscando... ...era cuestión de tiempo... ...para que viniera esta anotación... ...de Destiny Durón... ...apenas al minuto... ...se acompaña de nuevo... ...con Andrea... ...diagonal retrasada... ...la encuentra Karen Cano... ...cuidado con este... ...segundo poste... ...huela por los aires... ...Nicol Buenfil... ...servicio... ...pasado... ...segundo poste... ...cabezazo... ...buena la escapada... ...por el centro... ...Cázares... ...y Destiny Durón... ...una falta... ...ya se marca... ...oportunidad... ...el centro... ...servicio... ...arriba... ...bien... ...quién defiende... ...las 8 partidos... ...fácil... ...hoyen el centro... ...Citlali Hernán... ...lárea chica... ...otra vez... ...Joana... ...entre dos futbolistas... ...allaba también... ...Trudi... ...le cometen falta... ...pide falta... ...a la gente... ...en la tribuna... ...otra vez... ...el pelotazo largo... ...buscando en el centro... ...el campo... ...jugador en el césped... ...cabezazo... ...Marina... ...delgado... ...la... ...tira de esquina... ...retrasado... ...le pega... ...de nuevo... ...el rebote... ...le queda... ...Andrea Hernán... ...de esta... ...tiene que apoyarse... ...quien acompaña... ...con quien se asocia... ...Citlali... ...dispara desde atrás... ...perfecto... ...y un poquito... ...adelantada... ...Alexa... ...ha intentado... ...está en los primeros lugares... ...de la tabla... ...pero siempre se ha mantenido... ...la escena... ...llega otra... ...jugadora de San Luis... ...a tapar... ...y intentar recuperar... ...pelotazo alto... ...y ahí estaba... ...hasta adelante... ...al frente... ...Durón... ...bueno... ...hay que celebrar algo... ...del Atlético de San Luis... ...ahí está anotando entonces... ...el equipo potosino... ...que no se da muy seguido... ...y justo... ...justo coincidencia... ...exactamente... ...ante los bravos... ...algunas faltas... ...eh... ...pues que no han sido... ...severas... ...se juega... ...el esférico... ...en el centro de campo... ...ahora falta... ...de nuevo... ...y la juega... ...Juárez... ...cuatro... ...dos por cero... ...gana Juárez... ...Atlético de San Luis... ...desde ahí la intenta... ...el remate... ...desde afuera... ...quería sorprender... ...a Nicole Buenfil... ...y ella misma dijo... ...uf... ...la temporada anterior... ...y ya en muchos equipos... ...que ha estado... ...Norma... ...perfecto... ...el pase filtrado... ...ahí se viene... ...Trodicard... ...el disparo... ...rechaza... ...Alexa... ...Gurrula... ...la de Juárez... ...adelante... ...recepción de espalda... ...pues este... ...María... ...pase filtrado... ...no puede... ...el rechace... ...una falta... ...a favor... ...del equipo... ...de Bravas... ...bueno... ...tiene que enfrentar... ...se quiere meter al área... ...presigue por derecha... ...Joana Robles... ...se tropieza... ...solita... ...con el esférico... ...y ahora... ...a ver si bajó... ...un grado... ...por ahí... ...María Sánchez... ...quiere salir... ...que... ...los puntos... ...eran importantes... ...y bueno... ...ya de paso... ...hablamos de todo... ...Gimena Márquez Ruiz... ...a marcar... ...la falta... ...ahora sí que... ...los rayos del sol... ...no me dejaron... ...ver... ...delante a Cázares... ...se desplaza... ...por el costado... ...de la derecha... ...bien las tres defensoras... ...se vienen los dos cambios... ...Janel y Farías... ...después de esta... ...que llega... ...parele... ...en el remate... ...pega en el travesaño... ...pero por fuera... ...y baja otra vez... ...este balón... ...y no puede... ...en el centro... ...ahora por derecha... ...con María... ...triangulando... ...puede ser este sector... ...de movimiento... ...de opción... ...Oscar Fernández... ...continúan haciendo... ...los trabajos... ...adelante... ...la misma Santigua... ...se da la media vuelta... ...y tiene el control... ...bien... ...persigue... ...Célica... ...Arce... ...comete falta... ...no pudo... ...entrás la tiene... ...Megía... ...Luis... ...dominar el momento... ...del partido... ...Vanessa González... ...se acerca... ...Karime Abud... ...también... ...el primero... ...le cometieron falta... ...a ella... ...a mí sí me parece... ...que está corto... ...quizás... ...una... ...un refuerzo... ...ver allá adelante... ...Jacky García... ...lo había hecho... ...muy bien... ...¿qué te parecen... ...los cambios... ...Marisa... ...sí... ...simplemente... ...para seguir... ...refrescando... ...zona... ...defensiva... ...vamos a ver... ...este tiro... ...el servicio... ...adelante... ...puede ser... ...este diagonal... ...vamos a ver a... ...Karime Abud... ...con el disparo... ...potente... ...muy... ...palas... ...aquí recibe... ...esta puede ser... ...por derecha... ...María Sánchez... ...en cara... ...y enfrenta... ...bien se cruza... ...ahí en el centro... ...y fue sin querer... ...este pelotazo... ...izquierda... ...con Vanessa... ...cambio de juego... ...de la derecha... ...bien elevado... ...una falta... ...y lleva... ...es fuerte... ...y de tarjeta amarilla... ...sal retrasada... ...y llega... ...a toda velocidad... ...Sánchez... ...puede centrar... ...lentamente... ...bueno... ...Norma Palafox... ...gol... ...de Juárez... ...llegó... ...el tercero... ...en minuto... ...complementario... ...y ahí está... ...Norma Palafox... ...llegando... ...o al sector de la derecha... ...tranquilamente... ...haciendo una finta... ...la retrasó... ...le dan el pase filtrado... ...y la toca... ...ahora sí... ...sin defender... ...Atlético de San Luis... ...sí... ...Norma Palafox... ...que está haciendo... ...su segundo gol... ...del torneo... ...y ya... ...se prenden las luces... ...ahora sí... ...terminan de iluminar... ...Silvana González... ...con la última... ...que va a tener... ...oportunidad... ...para San Luis... ...el gol de la honra... ...que puede ser... ...la línea que ya pinta... ...la arbitra central... ...Gimena Márquez... ...Cáceres... ...olita... ...entonces atrás... ...Alexa Gurrola... ...muy bien... ...la arquera jovencita... ...y aquí se viene... ...también Silvana... ...la de 17 años... ...Silvana descurda... ...elevado... ...elevado ese centro... ...y se va... ...y se va... ...y se escapa... ...la oportunidad... ...que tenía San Luis... ...mucha potencia... ...el momento... ...de hacer cobro... ...cuando repasamos... ...justo las anotaciones... ...de Juárez... ...creí...